Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video que hoy, bueno, estoy medio enfermo, así que me escucho raro ¡Darre! Hoy vamos a ver una ruleta de Creepypastas, amigos Y hoy tenemos a una nueva invitada ¿Tiene la nueva invitada, Gato? No, es Candyman Candyman No, Candygear, más bien Tenemos a Candy, a Maya, a Gato, a Raybats y a Florcita, que ya lo conocen Y pues, bueno, mis redes sociales estarán aquí abajo Igual los canales de mis amigos Y estarán los dos canales de C.R.Gato, amigos Pues bueno, vamos, vamos, vamos a ver qué pasa Vamos, 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 vamos C.R.Gato, ¡Darre! Ay, ay, quedando nadado Bueno amigos, antes de comenzar con este gran video Les quería recordar que se suscriban y activen la campanita Para que así les llegue mi notificación de mis videos Que próximamente estaré sacando muchos videos Pero bueno amigos Después de eso, les quería decir Que aquí abajo en la descripción estarán mis redes sociales Y en Instagram Me sigan Para que yo así los acepte Y puedan ver la última foto que voy a publicar En la cual ustedes tendrán que comentarla con el hashtag ¿Qué hashtag haremos? Hashtag Minimish Las primeras 10, 15 personas que comenten ese hashtag Y esa foto Las voy a saludar en el siguiente video amigos Así que pues Por lo tanto Estén atentos a mi Instagram Que en estos días voy a publicar Voy a hacer una historia Y voy a publicar la foto Para que así ustedes puedan verla Y comentar Antes de que sean los últimos Así que bueno amigos Vamos a ver el video ¡Adiós! Pues bueno Vamos a comenzar este juego Este game Que va a ser duro Va a ser duro ¡Wow! ¿Qué te pasa? ¡Te ganaré! ¡Te ganaré! ¡Candy! ¡No, no, no! ¡Ese es el de los retos! ¡Oh! Lo siento Es que me encanta golpearle Ven Ven Candy Esperen Como Flor Como esta Candy No sabe que vamos a hacer aquí Entonces que Rebats Le explique que él fue el Fue la enfrición de todo esto A ver Candy Vete para acá Vete para acá Pararse aquí Ahí mero Ahí mero Ok mira Vas a agarrar un Este Un arquito de este cofre Y flechitas de este Y te tienes que poner aquí Y tienes que cerrar tus ojitos Y girar la ruleta así Y tubar con su Y puedo ver que te sale ¡De muerte! Y después ¡De muerte! ¡De muerte! Y pues ya A ver que te toca A ver que animató El chiste es tirarle a eso Con los ojos cerrados En la vida real No en Minecraft Porque en Minecraft No los podemos cerrar Sí, sí, sí ¿Eso es verdad? ¡Oh! Ya lo entendiste Candy Un dato curioso amigo Muy buen dato curioso amigo Creo que sí a ver A ver ¡Oh! ¡No! Espérate ¡Pero me diste a mí! ¿Qué te pasa? A ver Le vas a decir que los ojos Ok ¡Rosa! Rosa 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 Rosa, como ella Rosa ¡Corre Candy! ¡Corre, corre! ¡Corre Candy! Acá A la cárcel allá Se te ha matado A la cárcel allá A la roja de allá ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Corre por tu vida! Me explotaron a mi, 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 ¿qué les pasa? Estas de verdad son unas mulladas, nos las dieron cebadas, amigos. ¡No! ¡No! ¡Levantenlas, levantenlas, levantenlas! ¡Recogen, recogenlas! A ver, las estoy recogiendo, las estoy recogiendo. ¡No! 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 ¡Es un capicaz! Ok, ok, yo no las levanto como que se mergullaron. No, yo tampoco, a mi también se mergullaron esas cosas. Corte gamer, ¡corte gamer, corte gamer! ¡Que levanten esas, levántenlas! Hay que levantar esto y ahorita continuamos Bueno, bueno, amigos Creo que después de lo que pasó De la gran tragedia con las bombas Pues bueno, vamos a comenzar otra vez, ¿no? Y perdió, perdió a Candy, ¿no? Perdió, sí, se murió Gato, gato, gato Uy, uy, uy No, también Visco Uy, verde, verde Un regalo Regalo Abre tu regalo, gato Abre tu regalo Adiós, gato Se murió el gato Creo que ahora solo le quedan seis vidas Sí, ya tiene seis vidas Vaya, vaya, vaya Amarillo Amarillo Valdi, Valdi, Valdi Pelea de titanes Pelea de titanes Cada quien agarra un palito A la cámara de la muerte 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 ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Tiene que decir ahora cámara de la muerte Va dulce, va dulce Sí, dulce, cámara de la muerte también ¿Quién va primero? 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 Ok, le tenemos que ganar a este Maya No, hoy ¿Luy? ¿Tengo que pelear con él? Sí Sí, sí, sí Es hasta que lo hacemos ¿Y si nadie ganó? Pues ya Aguanta en el siguiente Yo te ayudo dos dulces Esperan, esperan Alguien me pegó Aguanten Aguanten, aguanten No me peguen Una Adivina quién fue Mira, mira No, Flor Mira, mira Es que soy Team Candy Lo siento Ok, ok Una Dos Ya, ya, ya Pela de la muerte Una le da Otra le da Candy le da a Candy perreo Uy, 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 uy Candy va a perder O va a ganar Team Candy, Team, Candy Team Uy, la mató Va Gato, va Gato Va Gato Va Gato Eso va a ser grande Eso va a ser grande Gato contra Maya 3, 2, 1 Ya Ay, el gallo Ay Ay, ay, ay Vamos, vamos Gato Dale, dale Gato Rómpenle su maíz Rómpenle su maíz Rómpenle su maíz ¡Lo mató! ¡Sí! ¡De la muerte! Ok, ok, ok Ya, ya Perdió Maya, ¿no? Perdió Maya Perdió Maya Perdió Maya Perdió Maya Hasta ahora nadie ha ganado el reto, ¿no? No, eh Nadie ha ganado su reto Va Flor, va Flor Va Flor Ay, ay, ay A ver Va Flor Regalo, regalo, regalo Uy, amarillo Otro, otro, otro Otro, otro, otro No, por favor No, es otro No, es otro No, es otro Otro Otra vez, otra vez ¿Otra vez? Otro, otro, porque se repitió Sí, sí, sí Pero eso cuando se repite No, no No, no Tiene que ya pegar No, no Cantar 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 El ayuwoki 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 A ver Canten tus de rocheras A ver Una del jeje No, dígame una Una del jeje Una del jeje Jeje Es que no me sé mucho de estas ayuwoki Jeje No, dígame una Dígame una La que quieras La que quieras La que te sepas La de Bob Esponja La de Bob Esponja Ay, ya sé, ya sé Yo tengo un sapo que se llama Pepe Sigue cantando, sigue cantando Por todo el jardín Es enano y es de color verde Y se llama Mini Marvin Jeje 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 Traficando rimas Esa florecita está loca Jeje 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 ¿Ya está quemando ahí? Sí, se está quemando Maya, pero alguien, el que no tiene bote, el que no tiene bote. Dejen, agarro la lava, no se puede tapar, ahí está, ya, ahí está. Ya está en la cabra del agua. Ay, ay, problemas técnicos, se murió el señor del, el señor del, ah, no, aquí está ya el señor. Vamos, 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 vamos. ¡Cámara de la muerte! Let's go, pues me tienen que tirar lava de forma estratégica para que me muera, si sobrevivo, easy clap. Pero yo, yo no sé tirar lava. En todas las orillas, en todas. Yo no sé tirar lava, amigos. A ver, empiecen. Uy, 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 no, no. ¿Tú qué? ¡No! ¡Esa no se vale! ¡Lul, lul, lul, lul! ¡Sobreviví, amigos! Todavía falta una a mí. ¡Gato, gato! ¡No! ¡No se vale! ¡No! ¡Ya se murió, ya se murió! ¡No! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió, sí! No, no, en la regla nos decía que no podía bajar a echártela. Sí, venga, 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 venga ¡Uy, una, dos! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy nada! ¡Una, dos, tres! ¡Uy, casi! ¡Casi, casi! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ya pasó ese! ¡Pero ya pasó! ¡Dar a cantar! ¡Va a cantar! Una romántica, por favor Una romántica Grupera una gromba Ranchera Una ranchera Tengo la región de Álvarez Y fue así A ver, a ver, va Mi voz de cantación Una, dos, tres Y fue así, un poquito extraña la madera Que llegó Y fue la que estrelló mi corazón No me lo sé Otra, otra Porque no se la supo Rata de dos patas de Paquito La del barrio Qué sorpresa Otra, otra entonces Otra, otra romántica Malitas son todas En un café Fue en un café Fue en un café Donde yo la dejé O la encontré No, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya sé cuál, ya sé cuál, ya sé cuál A ver, a ver Ven amigo, te invito una copa No, gracias No tomo, gracias No tomo No tomas más bien Te invito un café Bueno Bueno Vamos a recordar Te invito un café Donde teníamos 16 16 16 16 16 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Rojo! 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 ¡Oh! ¡Batallas de arcos! ¡Oh! ¡Batallas de arcos! ¡Pero entonces! ¡Primero las amiguis! ¡Primero las amiguis! ¡Sí, sí! ¡Primero amiguis! ¡Amiguis, amiguis! ¡En la cámara de la muerte! ¡En la cámara de la muerte! ¡Me va! ¡Me va a votar! ¡Cámara de la muerte! ¡Oh! ¡No! ¡Uh! ¡Ok, ok! ¡Va! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres, amigas! Vamos! ¡Era Candy! ¡Candy Parejo! ¡Uh! ¡La esquivó Candy Parejo! ¡Uh! ¡Le dio flor! ¡Vamos, Candy! ¡No! ¡No! ¡Perdió Candy, perdió su reto! ¡Una vez más! ¡Te quiero! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Va, gato con botas! Uy, 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 que pasa Uy, que así, naranja Por favor, naranja, no No Oh, sí, naranja Sí, uh, uh Naranja Naranja Cántate una de, este Una, la de la guitarra de Lolo Ah, sí, la Tititín Quiero saber qué me pasa, te pregunto Qué me pasa, ¿sabes? Cate de sueño, te desayó Te aseguro, te amaré Cuando sigas y vuelvas, me cansé con tu cámara lenta Yo me atrasco, nunca puedo Apurar mi decisión Bien, bien, bien Ya cállese, señor Ya cállese, señor Va, va ¿Quién va? Va, Flor, ¿no? Va, Flor, que me apeta Va Maya, va Maya, va Maya Ok, ok Uy, pochinki Naranja, naranja No, no, vamos, vamos, vamos Lejos Wow, wow No Verde Verde, verde Verde, verde Verde, verde Ah, ¿y esta qué es? ¿Cuál es el verde? Ah, ya, ya, ya sé Él se tiene que En la cámara de la muerte Ah, es acá No, es acá No, es ahí en los verdes de ahí Ah, sí, tiene que elegir uno de esos Con flecha Ah, ok Con flecha, con flecha ¿Cuál, cuál? ¿En cuál te vas a ir? En el de la izquierda Es el ganador Es de los champions A ver Se fue No, amigos No Adiós Se fue Rayman Se cayó el Rayman Se cayó el Rayman Adiós Se cayó No Pájalo Ya no escucho a ese maldafaquiano, eh No, yo tampoco Ya no la escucho ¿Me da faquiano? Creo que le cubrieron Está muy guapo Ha perdido la voz Ay, 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 me morí Me morí En realidad Quedé impactado Con la canción de gato De la guitarra De Lolo Que dije No, no me salieron las palabras No hay palabras Ah, quedó anoradado Porque perdí la voz Exacto, exacto Quedé todo impactado Que ni fue Voy yo, voy yo Voy yo Voy yo Voy a Rayman Voy a Flor ¿Voy a Flor? Va a Flor Va a Flor No, pero Flor fue la primera Ah, no Después Voy yo, voy yo Uy, ¿ese cuál es? Rojo, claro Tengo que sobrevivir Pelea, pelea de noche Pelea de noche Vamos De noche Vamos De noche Cámara de la muerte Tú, tú, tú ¿Por qué siempre me tocan los retos de morir? Vamos Recuerda Rayman el tiempo Bueno, la dificultad Ok, ok Voy, voy, voy Voy, voy, voy Aquí este reto Creo que es el reto suicida, amigo Porque aquí no te puedes salvar Eh, mejor cuenten hasta cierto tiempo A ver, 10 segundos, ¿no? No, va a ser un buen 5 segundos 1, 2, 3 1, 2, 3 9, 2, 3 No, 10 10, 10, 10 10 segundos 10 segundos 1, 2, 3 6 Uy 7 8 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se estaba petando el server, si, 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 no, esa página de server es muy mala eh, se estaba petando todo, nunca vayan a río, por eso compran entre microhosting amigos Codigo Rayback, oh shit, va, va, va Flor, va Flor, esperen que hagan de día, bailen, ya, ya, yo voy a bailar, uga chaca, uga chaca, uga chaca, uga chaca, uga, rojo, ¿cuál es el rojo? Pelea de arcos otra vez, pelea de arcos, ay, ya me van a matar, ¿quieren la revancha? No, ya sé con quién, ya sé con quién, contra Maya, contra Maya, no, sí, 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 me me van a matar, me van a matar, la cámara de la moto donde se pierden amistades y todo, ay, espérate, ay, 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 empecemos cuando tú digas, ay, tranquilo, ¿por qué me disparan? ¿por qué disparan? ¿por qué disparan? No lo sé, no sé quién puede, no sé quién puede, tranquilo, ok, 3, 2, 1, ya, 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 let's go, let's go, uy, 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 vamos, dale flor, dale flor, dale flor, oh, la mató, sí, soy el único que ha ganado a su gato, y gato mató a Dulce, gato mató a Candy, no, amigos, quita pa' Chanta, me quedan dos corazones, ok, ok, voy yo, voy yo, voy yo, va a venir, va a venir, va a venir, y vamos, y vamos, y vamos, una buena, una buena, uy, casi, el medio significa todo, regalo, 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 ahora sí te va a tocar, feliz cumpleaños, minimarvin, ah, amigo, ch, mira, tiene granada, minimarvin, está de mente, no, está de mente Parker, eh, me llevo chiquito, no, ok, ya fue todo, ya fuimos todos, ¿no, amigos? Amigos, yo solamente quiero aclarar que fui el único que ganó su reto, oh, 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 oh,